Música Congelar la rampa, enterar el silencio, soportar el miado Aflojar la puerta, ansiar el consuelo, decir adiós Gritarle al pasado y a los malos años, salgando a los llenos Y el ángel se ve de nuevo, de amor Calma, calma, todo está en calma Superar la ausencia, volver a ser tú mismo Después de haber perdido, después de haber perdido Recoger las antenas, el mes, aclarar la sombra Emprender el duelo, pesar a los cielos por los que se fue Aplata las manos, sostén la calma ¡Suscríbete al canal!